le hacía la vida imposible a las modelos con grandes curvas. Hace unos años, Tyra Banks se vio envuelta en un escándalo cuando se destapó lo que pasaba con otras modelos, hasta que un suceso trágico la llevó a cambiar de parecer. Con el resurgimiento del espectáculo de moda de Victoria's Secret, la modelo Tyra Banks tuvo oportunidad de volver a las pasarelas y cerrar el más reciente evento que fue más inclusivo con los cuerpos diversos, pero su aparición a los 50 años fue señalada por muchas personas, quienes no dudaron en recordar lo que ella hacía para no darle espacio a modelos con grandes curvas. No olvidemos que Tyra Banks pasó años destrozando chicas para ahora caminar por la pasarela como una modelo de talla grande, ¡qué ironía! Cuando ella estaba al frente del programa America's Next Top Model, no dudaba en criticar a las chicas que no cumplían con los exigentes estándares de la industria y la señalaba de forma brutal. En la primera temporada, la concursante Robin Manning era continuamente señalada por no tener la complexión de otras chicas, a pesar de ser una talla 6. Robin representaría a una modelo de talla grande. Un problema que tengo es que en la parte superior no es de talla grande, pero en la parte inferior sí lo es. Robin fue etiquetada como una joven de talla grande por Tyra, cuando claramente no lo era, mientras que la ex modelo Janice Dickinson la llamó gorda y enorme. En el mundo fuera de la moda, la talla grande se considera a partir de la 12 en adelante. Con el paso de los años, los duros señalamientos a chicas que para nada debían ser consideradas grandes continuaron, por lo que las críticas hacia Tyra y los jueces del show emploraron. Algunas exconcursantes hablaron sobre sentirse emocionalmente manipuladas y maltratadas, y cuando Tyra aceptó tener a participantes que verdaderamente representaban tallas grandes para callar las quejas, esas chicas dijeron que fueron tratadas de manera diferente o injusta en comparación con sus compañeras más delgadas. Pero todo cambió cuando la misma Tyra fue criticada luego de no mostrar una figura esbelta en la playa y ser captada por los paparazzi en 2007. Ella ya se había retirado del modelaje, pero las burlas hacia su figura no paraban, por lo que decidió que era momento de poner un alto a los estándares imposibles para las mujeres. Empezó a hablar sobre la importancia de la diversidad corporal y un año más tarde, Whitney Thompson fue la primera ganadora de talla grande en America's Next Top Model. Entonces, se mostró arrepentida de los malos comentarios que hizo en su momento sobre las chicas. Yo estaba intentando acabar con los límites, pero también estaba dividida buscando que estas chicas pudieran encontrar trabajo. Creo que estuve mal. Incluso diría que es algo más fuerte que arrepentimiento. 19 años después de dejar el modelaje, volvió a las pasarelas y muchos la criticaron por no lucir delgada como otras modelos, pero otros recordaron que a sus 50 años, ella ya no tiene que validar su figura ante nadie y puede decidir cómo quiere verse, al igual que todas las mujeres dentro o fuera de la industria de la moda que pueden decidir sobre su imagen. Tyra cometió un error del que se dio cuenta muchos años más tarde y desde entonces, ha luchado por reparar el daño en la confianza de otras, empezando por aceptarse a sí misma y así empoderar a otras mujeres sea cual sea su talla. Aunque en algún momento fue muy dura con otras chicas, hoy las apoya y solo busca su felicidad y triunfo profesional. ¿Ya sabías lo que pasó con Tyra Banks en sus días como jueza de modelos? ¿Tú qué hubieras hecho en su lugar? ¿Qué 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 hubieras hecho en su lugar? ¡Gracias!